Aplausos Por todas las calles viene la marea blanca a favor de la sanidad pública. Por esta calle y por ella también. Baja ya. Baja de guardos para la sanidad pública. Por fin, sal a la calle y tendremos la sanidad pública. Inversas de aquí también. Las viejas isteras que van desde el frío que no vean sanidad más mal a la vez. Ni un paso atrás, que se den cuenta que nuestra sanidad no puede ser en su lugar. Ni un paso atrás, que se den cuenta que nuestra sanidad no puede ser en su lugar. Ni un paso atrás, que se den cuenta que nuestra sanidad no puede ser en su lugar.